La selección mexicana femenil sostendrá una serie de partidos amistosos a finales de este mes, como parte de su preparación para tomar parte de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Su primer encuentro en esta gira norteamericana será el 18 de mayo ante el representativo de Canadá, Cotejo, que se llevará a cabo en Toronto. El segundo compromiso será el 22 ante Nueva Zelanda en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y el 26, en esta misma ciudad, enfrentará al cuadro de las barras y las estrellas. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.